Si yo me quedo curado, yo, casi la mafia, production, soy yo, man, KDM is on the air, yeah, the fucking man, yo, he's the man, yo, the fucking man, yo, he's the man, yo, he's the man. No me tatuo el cuello ni las manos, no llevo perforado el glande ni los lóbulos, quizás pesco de soso y algo fofo, ya serán los años, se me pasó la tontería, plan. Igual me apaño con cien que con cincuenta, el truco es no gastarlo, ya lo sé, me quema en las manos, conozco ese calor hermano, tener algo y creerse millonario, no gasto más de lo que gano. No compro acrédito, duermo como un enano y madrugo mucho, derrocho sobre el ritmo y lucho, otro día más, por mantenerme ahí en el sitio. El señor corresponde, si soy honesto y coherente, lo que sabes de mí solo es una pequeña parte, si lo partes pa' ti, aunque no lo demuestres ya me vale. La envidia sale siempre a la caza de lo que vale, bro, yo siempre le metí según sale, la moda para mí no es lo que te pone, estilo como aquí en ninguna calle. Hay un cabrón ahí que no deja que calle, se sale y sale a vacilar y lo lleva de calle. Mi fucking shit es rapear, mira a ver tú que haces, lo tengo y vienes a flipar, me oyes y naces, te molaría controlar mi flow a masa, solo lo entiendo a reventar, te doy el pase. Ciega mi trapo y torear, arrojo sangre, aquí no puedes demostrar, si no lo sabes, que jodido es reconocer lo que se sale. Mi mierda suena hoy de ayer, voy en la nave, no hay una tacha en mi papel y escribo males, te gusta sentarte en mi bar, en los portales. No falla el pollo y aquí está, otras navidades, ya sé que nadie llamará, mirad ya les vale, mi puta mierda de verdad, solo verdades. Dicen que quieren apoyar, pa' mí son frikis, politiqueo, música, conmigo no cuentes, yo soy folicia y oficial, todos pendientes. Y ya te dije al empezar que no llevo pendientes, solo pendientes y es brutal, nada me dices, yo soy de dibujitos, me meto en un calypsis. Soy como el puto Harry Kane, campeón sin suerte, pero te subes a este ring y te faltan dientes. Yo, capi, campeón, campi, campeón, campi. No me cato el cuello ni las manos Quizá peco de soso No llevo perforador grande ni los lóbulos Quizá peco de soso Se me pasó la tontería Quizá peco de soso